Saludos para la Pro X, RIPA y CONTROLA siempre en uno de los mejores eventos desde hace un chingo de años. Esos no son de ahorita Pro X, están en el mapa desde hace un chingo, desde antes que muchos existieran. Pro X, RIPA y CONTROLA. Pro X, RIPA. Pro X, RIPA y CONTROLA. 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 Y ya se fue y no me ha dejado enojado el clip chido. Esa es una T, esa es una T, no y la R ¿Cuál panzona? No mames, regálelo. Ah pues es que no mames, es con blanco, no vas en el corte chido, no vas en el corte chido. ¿Quién lo hizo güey? ¿Quién lo hizo? Dime, dime, eso está bien tan divertido, a ver, ¿quién lo hizo güey? ¿Cómo es un corte? A ver, enséñale cuál es el corte, por los que mueren, díme. Está embarazada, yo sé que está embarazada, sigue embarazada, sigue embarazada güey. Ya no va a estar embarazada, mira. A ver, a ver, a ver, fíjense ese truco de magia. Y ya, ándale, el tacho de lucear, a huevo pa. No, siento que todavía, a huevo pa. Regáñalo, güey. Ah, no, güey, sí, aquí se ve bien. Ah, es más, ya vi cómo está el pedo. A ver, es más redondita ahí. No, baja. No, es, mira, a ver, a ver, va, va, lo que sí. ¡Ah! Ese era el... ¡No, espera! No era así, no me agarraste el pedo, por favor. ¡Ah, así no era! Es que pensé que iba a ser así, güey. Ahí está, ahí está. Por ahí va, por ahí va. Está teniendo un día difícil. Está teniendo un día muy difícil, eh. Voy a hacer un tutorial, ¿cómo no hacer una RB? ¿Cómo no hacer una RB? ¡A huevo, pa! Quiero lunciar, a huevo, pa. Quiero lunciar al cielo abierto. ¡A huevo! ¡A huevo, pa! ¡A huevo, pa! ¡A huevo! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.